Vamos a darle ahora las buenas noches a bienvenida aquí a Mano Limpia, Julio Martínez, exalcalde de Jallalía, que acaba de ser nombrado, ¿no?, director de la Cámara de Comercio Hispana de Jallalía. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros, felicidades dobles por el año y por el nombramiento. Y nada, quería que me hablara un poco de esta hora. Al alcalde Hernández no le ha gustado, ¿por qué? No tengo idea, chicos, fíjate, para mí las elecciones terminaron el 5 de noviembre del año pasado. Usted ha dicho además que fue el que eligió los residentes de Jallalía y que ese es su alcalde. Claro que es mi alcalde, yo vivo en Jallalía antes que naciera Carlos. Pero fíjate, el 5 de noviembre terminaron las elecciones, yo como deportista, cuando termino una pelea, ya voy para seguir mi vida. Aparentemente a Carlos todavía le queda algún resentimiento, yo no sé. Él no tiene derecho a decirme a mí lo que yo voy a hacer. Él dice que eso es una movida política. Bueno, yo también dije en otros canales que dentro de seis meses, porque si lo digo ahora no tiene validez, dentro de seis meses él va a ver que no es movida política ninguna. ¿Qué va a hacer usted? A ver, ¿qué va a hacer como director para el bienestar de Jallalía y para en cierta forma demostrar eso que usted me acaba de decir? Mira, Félix, en los años 80 yo fui miembro de tres cámaras de comercio como director. Yo comencé la cámara de comercio como fundador en Miami Lakes, Miami Lakes Junior Chamber of Commerce, que creo que todavía existe. Fui miembro de la cámara que el alcalde hoy dice que es la única que él acepta. Él ha dicho eso, hubo una división en un momento determinado y él dice que él no acepta esta cámara, sino la otra, que es con la Cámara de Comercio e Industrias de Jallalía, que esa es la que él acepta. Yo fui miembro de esa cámara hace más de 20 años, donde Vicente Rodríguez, que hoy es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Jallalía, que es la que estamos tratando de ayudar nosotros en estos momentos, él era el presidente, Germán Echeverría era el director ejecutivo. Que ahí hubo una división y él quedó por un lado y Germán se va por otro. Sí, ellos tuvieron su problema, Vicente y Germán Echeverría tuvieron su problema y se dividieron, han estado divididos hace casi 30 años. Entonces, él acepta a esa cámara como la única. ¿Quién es Carlos Hernández para aceptar o no aceptar una cámara de comercio? En Miami hay 18 o 20 cámaras de comercio. Yo fui miembro de tres cámaras de comercio a la vez, cuando yo tenía mi negocio de aluminio. Así que yo no sé cuál es su problema. Yo voy a seguir trabajando con la Cámara de Comercio. Además, yo particularmente, y eso no es Jallalía solamente, en general, en cualquier gobierno los poderes no deben concentrarse, debe haber diversidad para todo y esa es la verdadera democracia. Bueno, yo vestí un uniforme militar para proteger esa democracia de la cual tú hablas. Y yo no entiendo por qué él ha tomado esta posición. Yo espero que él recapacite. Yo voy a seguir trabajando. Usted está en la mejor disposición de trabajar con él. Ha dicho que lo acepta como su alcalde y usa lo que quiere es el bien de Jallalía. Claro, y lo que él piense, él tiene derecho a pensar. Si él quiere decir que yo estoy haciendo esto por política, que Dios lo bendiga y que él piense eso. El único que sabe lo que va a hacer Julio Martínez es Julio Martínez. Julio, déjeme preguntarle, se lo pregunté aquí, tuvimos un debate que usted participó. No recuerdo exactamente si se lo pregunté en el debate o se lo pregunté en un programa que estuvo aquí, pero sé que le he hecho esa pregunta anteriormente, se la voy a repetir de nuevo. El exalcalde Raúl Martínez está detrás de usted, lo cual no tiene nada de particular. No tiene nada de particular. El alcalde Martínez tiene todo el derecho de apoyar a quien quiera. Estamos en un país democrático, libre. Pero, ¿es cierto? Nunca ha estado detrás de mí. Raúl Martínez, en la pasada elección, consiguió que me donaran a mi campaña como 6 mil dólares. Yo recaudé, creo, no llegó a 25 mil dólares. Raúl Martínez, si hubiese apoyado a Julio Martínez, Julio Martínez hubiera sacado muchos más votos, porque él tiene a los demócratas en Jallalía que Carlos ni Julio Martínez los tienen. Si él me hubiese apoyado, como dice Carlos, yo hubiese sacado muchos más votos. Eso no existe, eso es una... no es cierto. No es cierto. Usted denunció en su momento a Hernández por una presunta, digo presunta, violación de una ley de transparencia gubernamental. Después Hernández dijo que lo iba a denunciar a usted por la denuncia que usted había hecho. Eso quedó todo en campaña. Bueno, yo no he recibido ninguna notificación de nadie en estos momentos. Número uno, yo no le pedí a la fiscalía que hiciera nada. Yo solamente traje, y creo que fue en una conferencia de prensa donde ustedes estuvieron, este canal estuvo allí, yo demostré videos de la ciudad de Jallalía. No eran videos míos. Y yo estimaba que se había hecho algo mal. La fiscalía se lo entregó a la Comisión de Ética y dijeron que ellos no habían visto nada que hubiese sido ilegal. Yo acepté lo que dijo la Comisión de Ética y ahí es lo último que yo escuché. Yo no he hecho más nada. ¿Quién lo escoge a usted? ¿Cómo lo nombran? ¿Cómo es el nombramiento? ¿Cómo es la votación? Bueno, a mí me avisó el señor Vicente Rodríguez, que es el presidente de la Cámara, que se reunieron los directores y ellos decidieron que necesitaba nuevo impulso la Cámara esta y me pidieron que si yo estaba dispuesto a trabajar, y quiero que se sepa que yo no voy a cobrar un centavo porque la Cámara en estos momentos no está en posición de pagarle a Julio Martínez nada y yo estoy de acuerdo en ayudar a los comerciantes en Jallalía, donde el alcalde dice que no hace falta ayuda. Yo te entregué un documento. Sí, aquí lo tengo. Que saqué yo de la computadora. Esto no es mío. Esto salió un reporte o un survey de Wall Street donde dice que entre las 100 ciudades más grandes de los Estados Unidos, la ciudad de Jallalía, es la número 9 en mala administración. También dice que es la número 14 en desempleo, con un desempleo del 11.7. Eso me dice a mí que Jallalía necesita ayuda en el comercio. Y eso es lo que pensamos hacer nosotros. Más nada. Y yo no voy a cobrar. Si él quiere seguir diciendo que yo estoy haciendo política, que lo siga diciendo. Yo voy a seguir trabajando, gústele a Carlos o no le guste. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en el programa. Por supuesto que el alcalde Hernández tiene las puertas abiertas del programa para venir. Y lo que me gustaría de verdad, no solamente en el caso suyo, se lo he dicho por ejemplo en su momento a Carollo y a Boria y lo he hecho en otras ocasiones, es el que se sienten, yo creo que el diálogo, la gente se debe entender hablando y poder compartir opiniones, puntos de vista, para beneficio además de los residentes que somos los que pagamos impuestos y son a fin de cuentas los que tienen el derecho a saber qué es lo que está pasando. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Fanny. Vamos a la pausa. Volvemos.